Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Yo? Súper bien. Si me ven los ojos así chiquitos es porque todavía estoy media dormida. Ay, el sol me está pegando en la cara, súper rico. Ay, no saben, se siente delicioso. Amo, amo, amo que el sol así me pegue en los ojos. Y luego después está bien chistoso porque me veo en el espejo y se me ven más verdes los ojos. Ahorita voy a ir a la iglesia con mis zapas. Y luego es cumpleaños de una tía. Se va a festejar en Rosarito, entonces tal vez vaya para allá. Todavía no estoy súper segura. Pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos hoy. Pero por mientras, caminamos. No tenía planeado correr, pero es una para el corazón. Así que vamos a correr tan siquiera dos millas. Ay, amigos, estuvo buenísimo, buenísimo. Ahora me tengo que arreglar. Vamos a arreglar rápido. Pero ahí no sale la iglesia. ¿Qué onda, amigos? ¡Hi! Estoy llegando aquí a la iglesia. City Church en Chula Vista. Amigos, ya llegué a la iglesia. Estuvo buenísimo. En la noche en la reflexión ya les contaré todo. Estuve comiendo aquí sandía y partí este meloncito que está delicioso. Y estoy aquí con mi mamá. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Y vamos a ir a, como les dije, vamos a ir a Rosarito porque son peños de una tía. Vamos a ir para allá. Y ahorita me voy a hacer una ensaladita para llevarme algo de comer porque creo que allá no hay nada de comer para mí. Porque debe haber tacos. Entonces, me voy a llevar mi ensalada. ¿Qué onda? Ya acabamos de cruzar a Tijuana. A mis zapas. ¡No, no! Aquí no hay gente en el domingo. Y vamos a cruzar a Rosarito. ¡Qué guapa! ¡Miren qué bonito está, amigos! ¡Guau! Está bien padre. Y está bien recolquido. ¿Cuál es tu padre? que bonito ese corazón ay que hermoso a ver Vito ponselo está chistoso él canta muy bien, no como yo salud, salud vean este hermoso atardecer que precioso está amo, amo, amo amo la baja ya voy a cenar mi ensalada deliciosa vean, nuestros tomates están así wow y está hermoso el atardecer estoy aquí con mis primos Nahum, Abraham, Pablo Isaí aquí estamos en la lindia y nos vamos a cruzar mis zapas y yo caminando vamos a recoger mi tía en el Jack in the Box en el Trash in the Box Trash está larguísima la cola que aventura siempre venir aquí a TJ I love it amigos, yo estoy aquí en la casa y me hice otra ensalada llegué aquí, comí fruta uvas y fresas y teníamos una ensaladita antes de dormir así que, a comer esto y ya mmm mmm amigos, ya me voy a dormir y les quiero platicar de lo que se trató hoy la iglesia bueno, tuve doble hoy porque hoy pues fui a la iglesia en la mañana y esa se trató de la unidad y habló sobre más que nada estaba hablando sobre la unidad en la iglesia y de lo importante que es unirnos porque hay mucha fuerza en la unión y yo la manera que lo vi es la unidad que tenemos aquí nosotros y la verdad es súper cierto porque cuando estamos unidos por una misma causa cuando estamos unidos por algo que creemos somos más fuertes no solamente como grupo pero también individualmente o sea, nos fortalecemos unirte con personas que también están en lo mismo que tú que piensan igual que tú y siento que todos nosotros tenemos algo que compartir y probablemente sea en YouTube sea en videos así que quieras empezar a hacer videos hazlo o tal vez sea donde sea que trabajes con la escuela con tus amigas con tus amigos con tus familiares con quien sea compartirlo compartirlo y yo sé que a veces podemos como que tener miedo porque cómo lo va a tomar la otra persona o si nos van a juzgar o qué van a pensar en nosotros pero cuando sientas en tu corazón de compartir algo que es que está en ti o que tú has aprendido nunca sabes a quién puedes ayudar pero bueno amigos ya los dejo los quiero muchísimo les mando un súper 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 abrazo brutal y los veo mañana para otro video ok buenas noches bye bye qué onda amigos ahorita estoy aquí en una tienda de fotografía porque estoy comprando la cámara que me robaron en Tulum ¿se acuerdan? la estoy comprando otra vez estoy súper contenta según yo la iba a comprar hasta diciembre porque dije ay para navidad pero dije no sabes que llevan allá o sea es una herramienta para mí para hacer mis videos lo necesito me la merezco así que me la voy a comprar hoy comencé el día excelente la mañanita como a las 8 de la mañana me levanté muy temprano fui a hacer pesas hoy me tocó ¿qué me tocó? ¿qué me tocó? hoy me tocó brazos no me tocó espalda me tocó brazos y este después me fui a spinning y luego me vine aquí a comprar mi cámara nueva que estoy súper emocionada porque esta es la cámara que perdí no no que me robaron en Tulum espero que o la hayan vendido y que ese dinero haya ayudado a alguien o que la esté usando muy bien eso es mi esperanza y pues sí me di ese regalo y la verdad estoy súper emocionada porque es una cámara chica que no la uso mucho como que para estos vlogs a veces de repente sí se me antoja usarla para vlogs porque mi celular se satura con muchas cosas pero también me gusta usarla como para videos casuales para mis otros canales también especialmente para el inglés como que no sé a veces cuando estoy enfrente de la cámara la cámara que yo uso amigos es una cámara así súper grande y la verdad me intimida un poquito entonces esta cámara como que como que no me intimida tanto y me siento más cómoda a veces tengo mis días tengo mis días pero bueno ahorita voy a comprar tomates porque estoy aquí cerquita ahorita voy a comprar unas cositas porque voy a grabar videos hoy y después ya nos vamos a la casa ok amigos buenos días se está lloviendo yeeey ay se siente delicioso porque no está frío y está lloviendo ay no está riquísimo esto en serio ay qué delicia qué delicia hoy me levanté salí a caminar y ahorita en un ratito ahorita voy a empezar a subir un vlog que tenía dos días sin subir vlog amigos ok perdónenme es que tenía unos días bien ocupados entonces no había podido editar pero ya y este me voy a ir a casa de mis papás en un ratito porque vamos a desayunar todos en familia yeeey va a ir mi hermano entonces vamos a desayunar allá así que ahorita voy a subir eso ahorita los veo ok hola amigos miren esta vista qué te tocó hacer hoy de pesas mamá hice pecho ajá hice pierna abdominales que ayer hice hice espalda ah sí hombro ajá entonces hoy hice pecho esta parte este músculo para que se vea mañana que toca abdominales eso sí hago trato de hacer diario y pierna hoy hice ¿y cardio hiciste? no no estoy un poquito peleada con el cardio me canso pero no yo también no estoy haciendo tanto cardio ajá como dos veces a la semana nada más sí para hacer más muscular a ver pero salimos a caminar tu papá y yo ahí en una noche eso es súper buen cardio sí de mi carne miren qué rico frijol negro voy a llevar deli riquísimo el frijol negro voy a llevar frijoles de mi madre como buenos mexicanos qué rico se ve eso riquísimo vamos a probarlos gracias chon 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 llenos de hierro proteína qué más a ver tú que sabes mmm ¿qué más? frijoles calcio sulfuro hierro mucha proteína sí calcio mmm Hay como frijolitos hechos en casa Están bien ricos Súper, súper ricos Espero que te los lleves Gracias Amigos, ya regresé Y como vieron, no desayuné allá No desayunamos juntos Porque mi hermano se le hizo tarde Había un chorro de tráfico Con eso que ahorita está lloviendo Miren, ahí estoy viviendo Pero está delicioso el clima, no saben Entonces yo me tuve que regresar aquí Porque tengo unas juntas por el teléfono Y luego pues tengo varias cosas que hacer aquí Porque va a ser una semana ocupadita Pero muy contenta Así que ahorita me voy a meter a la compu Voy a comer algo más Y trabajar, ¿ok? Ahorita lo sé Amigos Bueno, tuve una junta larga Lo estuve aquí trabajando en varias cosas que tenía que hacer Pero ahora les quiero enseñar mi cena deliciosa Es una ensalada de kale Que tiene brócoli al vapor Tiene brócoli al vapor Tiene espárragos al vapor Tomate Pepino Y dos de calabacita Cilantro Limón Un poquito de sal Y también una taza de frijoles negros Yummy Ahorita les tengo que platicar algo muy importante Pero primero voy a cenar, ¿ok? Amigos Ya me voy a despedir Pero antes de despedirme Quiero compartir algo muy, muy, muy querido con ustedes Estoy súper, súper, súper emocionada Son unas noticias que les tengo Ok, son dos noticias Son dos noticias Bueno, es una noticia Pero es de los proyectos que estoy trabajando Ya saben que les estaba platicando Que he estado en juntas Hablando de proyectos Que hay cosas que quiero hacer Y son varias Pero las que ya les puedo decir son que Número uno Voy a estar rediseñando toda mi página de internet Ravana.com Esta página es un sitio donde muchos de ustedes van Ven mis recetas Pueden conocer un poco más sobre mi historia Pueden conocer un poco más sobre las preguntas frecuentes En una alimentación vegana Pueden ver algunas licuadoras, extractores Productos que yo uso, que yo recomiendo Entre otras cosas Esta va a ser una página Completamente diferente Nueva Y van a venir muchas, 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 muchas Cosas súper divertidas Increíbles Que les van a ayudar A motivarlos E inspirarlos A llevar un estilo de vida saludable No solamente en cuerpo Pero también en espíritu Voy a estar compartiendo muchas de las cosas Que comparto con ustedes aquí en los vlogs Como por ejemplo Mis reflexiones Y simplemente va a ser un sitio Donde ustedes pueden ir Para aprender herramientas De cómo sanar su cuerpo Su mente Y su espíritu Estoy súper, 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 súper Súper emocionada amigos Y la verdad es que me ayudarían muchísimo Muchísimo, muchísimo Les puedo pedir un favor Si se suscriben a mi página de internet Revana.com Suscríbanse Ahí en la derecha Van a ver dónde poner su correo electrónico De esta manera Yo les voy a poder enviar a ustedes Mucha información De las cosas que vienen en camino Y para que sean los primeros en saber La noticia número dos Es que voy a estar trabajando Bueno, ya estoy trabajando En mi libro Amigos Estoy súper, 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 súper emocionada Va a ser una guía Más que nada O sea, va a ser un libro Pero va a ser una guía Y esta guía Les va a ayudar a ustedes A llevar un estilo de vida Más saludable Va a estar lleno de muchísimas recetas Y va a venir mucho Sobre mi historia Sobre mi experiencia Sobre los conocimientos Que tengo sobre alimentación Crudivegana Vegana Va a venir muchísima 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 información Van a venir videos Que nada más Van a estar disponibles En esta guía Esta guía Va a ser una guía En línea Entonces va a ser un libro En línea No va a ser un libro Físico Y la razón por qué Lo estoy haciendo en línea Es porque Un número uno Quiero que sea disponible En todas partes del mundo Que no se les dificulte A ustedes Obtener esta información Número dos Es porque A mí en lo personal Se me hace como que Algo más interactivo Algo nuevo Y a mí me encantan En lo personal Los libros en línea Porque le puedo meter videos Pueden venir como Gráficas Donde ustedes pueden Meter información Para calcular La comida que necesitan De acuerdo a sus necesidades Y estoy súper emocionada Amigos De verdad Estoy como que Con mil ideas Y ya estoy trabajando en él Voy a estar trabajando En muchísimas recetas Estos próximos Tres meses Y ahorita que Estoy haciendo esto Simplemente Han pasado como Muchísimas cosas Que ha hecho Que esto fluya Y esto nada más Ha sido confirmación Tras confirmación Tras confirmación De esto es lo que Debo de estar haciendo ahorita Siento muchísima paz Y siento que así es En la vida Cuando algo Es para nosotros Cuando algo Nos pertenece No hay nada Que pueda pasar Que nos pueda Detener De hacerlo Porque las cosas Simplemente se dan Y Dios pone A las personas Específicas A los encuentros Específicos Todo 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 Para que eso Ocurra Porque al final Estamos haciendo El propósito de Dios No nuestro propósito Entonces está súper 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 cool Pero bueno amigos Ahora sí ya los dejo Me despido de este vlog Aquí Los quiero muchísimo Les mando a todos Un Súper abrazo frutal Los quiero mucho 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 Y los veo En el siguiente video Ok Muchas bendiciones Besos Bye